En un lugar de la mansa, de cuyo nombre no quiero acordarme, no a mucho tiempo vivía un hidargo, con su lanza, su astillero, y con su gargón correo. ¡Tiza, guapa! ¡Vamos allá! ¡Tiza, guapa! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! La luna es un pozo llego Las flores no valen nada Lo que vale son tus brazos Cuando de noche me hago brazar Entre rafa y destello De mi danzar Allá lo lejos Con un ritmo hipnótico En un amanecer Sin tiempo, sin tiempo Con un ritmo hipnótico En un deserto roso En un deserto roso En un amanecer Sin tiempo, sin tiempo En un deserto roso En un deserto roso En un deserto roso La luna es un pozo llego La flore no valen nada Entre rafa y destello De mi danzar Allá lo lejos Las florentām Con un deserto roso A ver cómo se vuelve Solo una manzeta Es un colours En un deserto Geótico En un marge � Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.